hola que tal gente youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, les traigo la solución a la mejora de ídolo base que salió esta semana es pues una mejorita para sacar un icono medio, mejor dicho en vez de base base me parece un poco más confuso porque se puede confundir con el baby medio sería la manera tal vez correcta de decirlo, vale 370 mil monedas no es tan caro porque hay bastantes iconos medios que están por esas monedas y más ahorita que podemos conseguir medias bastante fácil por esta mejorita que les tengo aquí gente que es la de 80 que está muy chetada gente, haganla, es únicamente por unos 10 jugadores brillantes y uno no brillante en la plantilla está muy chetada, mucha gente ha visto que salen cosas bastante rentables gente prácticamente pues con los que tienen el club y hay bastantes iconos que nos podrían salir que estarían mucho mejor que estos el problema es que si son utilizables que eso ya es otra cosa que nos podemos meter en esta plantilla por eso es por lo que yo no lo hago porque únicamente utilizaría ciertos iconos muy puntuales en el equipo aún así tengo mis dudas de hacerlo porque me parece interesante vamos con la de valoración 84 los sobres todos no se puede recuperar prácticamente nada porque son sobres de dos jugadores brillantes esta plantilla vale 48 mil monedas, esta primera plantilla empezamos la portilla con Anthony López es el primer jugador que vamos a utilizar, el portero Anthony López vale 9700 monedas en Xbox, 9900 en Play luego seguimos con el lateral derecho aquí vamos a poner a Pizzi Pizzi 4200 monedas en ambas consolas vamos al par de centrales par de centrales DeepPi DeepPi 5000 monedas en ambas consolas y el siguiente jugador es Cuates gente les voy a pedir que por favor le den like a este video y se suscriban porque youtube últimamente no se que esta pasando me esta quitando bastantes suscriptores me ha quitado más de 1000 suscriptores en una semana así que por favor suscríbanse, chequense las suscritos Cuates, 1000 monedas en Xbox, 1300 en Play y díganme también que videos que tienes que les traiga gente solo traer casi todos los videos que me piden así que déjenme ahí que videos que tienes que les traiga posiblemente mañana suba mi opinión sobre los icon swaps Rafa 1200 monedas en Xbox, 1300 en Play para que ahí se pasen a verlo gente el día de hoy ya les subí mis recompensas y este video para ayudarle a hacer la mejora William Carvalho 2100 monedas en Xbox, 2200 en Play ese William Carvalho ahorita las monedas bajaron un poquito de precio también por eso estaba un poco barato ese CBC Danilo Pereira 1900 monedas en ambas consolas vamos al MCO, aquí tendríamos a Canales Sergio Canales, 5000 monedas en ambas consolas luego el siguiente jugador sería Nabil Fekir es prácticamente el Betis porque estamos utilizando a William Carvalho, Fekir, Canales y el delantero va a ser Borja Fekir 5400 en Xbox 4700 en Play el lateral, el medio ofensivo por derecha es Bruno Fernández este Bruno Fernández vale 11000 en Xbox y 9700 en Play delantero centro, Borja Iglesias Borja Iglesias, aquí está este señor 2000 monedas en Xbox, 1900 en Play como vemos con esto cumpliremos todos los requisitos de la primera plantilla vamos a la siguiente que es la de calificación 85 pero esta de 85 no pide un IF la siguiente sí esta vale 90.000 monedas esta plantilla vamos a la solución conceptuales en portería tenemos a López pero no a Anthony López vamos a colocar al de la Roma Pau López Pau López aquí está Pau López 2800 en Xbox 2000 en Play está bastante utilizable para los SBC ahorita por eso está bastante caro así que si ustedes tienen alguno en el club y no saben hacer SBC pues véanlo gente sacaron unas monedas lateral derecho Max Cruz 1900 en ambas consolas primer jugador que colocamos como central es el señor Milik Milik que 2100 monedas en ambas consolas es su precio el otro jugador es un jugador bastante carito Cullibaly bueno además de su media alta 33.750 monedas en Xbox y en Play 38.000 un poco más caro siguiente jugador que colocamos como lateral izquierdo Chiro Immobile Chiro Immobile 16.000 monedas en ambas consolas el de valoración 86 como extremo izquierdo Asensio media 83 4.200 en Xbox 4.000 en Play MC Fabian este Fabian 2700 en Xbox 3000 en Play siguiente MC es el señor Illa Ramendi que vale 2300 monedas en ambas consolas Asier Illa Ramendi aquí lo tenemos medio derecho Jesús Navas vamos a buscar a Jesús Navas Jesús Navas 1300 en Xbox 1400 en Play delantero centro otra vez vamos a repetir con Borja que vale ya había mencionado 2000 monedas en ambas consolas Borja Iglesias y el aquí estaría el delantero y el otro delantero es Benzema que vale 21.000 monedas en ambas consolas tiene el mismo precio el 87 como vemos con esto completamos todos los requisitos de esta segunda plantilla vamos a la siguiente plantilla que también es un media 85 pero esta vale 7000 monedas más vale 97000 porque nos pide una carta IF vamos a conceptuales y vamos a buscar a Gulaksic es el portero también podrían utilizar aquí a aquí a otro portero de media 85 de de la Bundes Gulaksic 10.000 en Xbox 9.400 en Play luego tenemos a Cramaric como lateral derecho Cramaric 1900 en Xbox 1800 en Play aquí colocamos como siguiente jugador a Burki Burki 9.500 en Xbox 9.800 en Play el otro jugador que este ya es un central es a Kanji 4100 en Xbox 3.800 en Play este Kanji que está muy roto yo lo he probado y me gustó bastante en su momento cuando lo probé obviamente como jugador barato para un meta alto no te va a funcionar pero para los que van empezando está bastante bien luego colocamos a Falcao de lateral izquierdo el Garatasaray 2.100 monedas en Xbox 1900 en Play vamos con los MCs el primer MC sería Rakitic Iván Rakitic 14.500 en Xbox 15.000 en Play siguiente MC vamos a colocar a James Rodríguez Jamesito 9.400 monedas en ambas consolas gente luego vamos a colocar al siguiente jugador que es el señor Saúl Saúl 10.500 en Xbox 11.000 en Play como extremo derecho tenemos al señor Lemar Tomás Lemar 4.200 en Xbox y 3.000 monedas únicamente en Play extremo derecho Jovic Jovic el de Madrid Luka Jovic que vale 2.100 monedas en ambas consolas y el último jugador de la plantilla es la carta IF que es Ilisic que vale 28.500 monedas en ambas consolas es su versión es su versión de 87 importante que pongan esta para que les dé la valoración como vemos con esta completaremos toda la plantilla importante también que el IF no lleva ninguna química así que si tienen algún otro IF de valoración 87 lo pueden colocar aquí va a dar perfecto gente bueno ya una vez completando esta plantilla solo nos faltaría la de valoración 86 que es la más cara vale 130.000 monedas es un precio un poco ya más exorbitante pero es porque ya nos pide una valoración bastante alta y una carta IF aparte de eso en portería vamos a utilizar a Paul López de nuevo aquí lo tenemos a Paul López Paul López como ya había mencionado 2.800 en Xbox 2.000 en Play vamos a repetir en los centrales otros jugadores que ya hemos utilizado vamos a utilizar de nuevo a Kulibaly que Kulibaly vale 33.500 en Xbox y 38.000 en Play y aquí vamos a colocar la carta IF que es la que habíamos utilizado hace rato que es Ilicich en esta ocasión sí se requiere que se esté Ilicich por tema de química o puede ser cualquier otro de 87 de la serie A pero no creo que no hay muchos Ilicich 28.500 monedas en ambas consolas siguiente jugador es el señor Sayage pero es Sayage en su carta de 87 que es esta la de Team of the Group Stage esta vale 20.000 en Xbox y 22.500 en Play como medio derecho vamos a colocar al señor Fabian Fabian 2.700 en Xbox 3.000 en Play siguiente MC vamos a colocar al señor Ijarra Mendy Ijarra Mendy 2.300 en ambas consolas el otro MC es el señor Busquets del Barcelona Sergio Busquets 32.750 en Xbox 36.000 en Play como medio izquierdo tenemos a Tadic para química de Sayage todo eso y para el extremo izquierdo le va a dar química aquí que tendríamos a Tadic Tadic 4.300 en Xbox 4.500 en Play luego como extremo izquierdo tenemos a Promps Promps 1.400 en Xbox 1.200 en Play extremo derecho vamos a colocar a Hearthstein Hearthstein 1.700 monedas en Xbox 1.800 en Play y el último jugador de la plantilla gente es el señor Borja Iglesias Borja Iglesias como ya había mencionado gente 2.000 monedas en Xbox 1.900 en Play y con esto terminaríamos el equipo gente dejen su like comenten y suscríbete para asisten en más videos gente no olviden inscribirme en Twitter que está en la descripción y vayan a buscarme a Twitch como Vizcar y hasta el próximo video